Hola Noemí, vinieron del Jardín 6 todas acá, están presentes, contanos por qué. Nosotras venimos a esta sample y a esta jornada de lucha, porque nosotras queremos una dupla pedagógica que la venimos pidiendo hace mucho en el Jardín 6 y son muy necesarias por las necesidades de los grupos y por lo grande que es el jardín. Nosotros tenemos ocho salas y somos preceptoras. ¿Usted tiene sala de tres? Tenemos sala de tres, cuatro y cinco y bueno, todos conocemos las realidades, las complejidades y necesitamos sí o sí unas duplas pedagógicas y bueno, y apoyar toda la lucha que venimos hace tiempo. Bueno, feliz día también. Muchas gracias, igualmente. Hola André, ¿cómo estás? Acá con tus compañeras y ustedes representan a uno de los anexos del IMAI. Sí, sí, estamos acá acompañando al Jardín de la Escuela 20, que es el anexo nuestro y también pidiendo dupla pedagógica para primaria, ver el tema de los patios, porque el año pasado pidimos el patio de primaria y de jardín y pintaron en el verano el patio, pero no lo arreglaron. ¿Pusieron una media sombra? Sí, pusimos una media sombra que la compró la escuela a través de rifas y de cosas que, gestiones nuestras y la robaron. Y la Escuela 20 tiene muchos reclamos edilicios, pero yo recién comentaba que en toda la zona del IMAI no hay un solo jardín integral, son todos anexos. Claro, en la zona del IMAI son todos anexos, así que bueno, también estamos. Necesaríamos una construcción de un jardín ahí. Bueno, buenísimo que están presentes. Bueno, gracias. Hola Andrea, vinieron con muchas compañeras del Jardín 58 con varios reclamos, por el patio, y yo, ¿querés contarnos por qué están acá? Sí, nosotras somos del Jardín 58, tanto el turno mañana como el turno tarde, y venimos a reclamar por, primero por un patio seguro, que nuestro reclamo que hace, venimos reclamando hace dos meses, a nosotros nos sacaron todos los juegos que teníamos, solamente tenemos dos hamacas. Y también, obvio, por lo que está pasando acá en nuestra situación, tanto en los jardines de infantes que lo está pasando, queremos un protocolo para nuestra seguridad, queremos saber participar en este protocolo, porque no es justo que nosotros que somos, que estamos en la sala, no tengamos derecho a nuestra opinión. También queremos, aparte de seguridad, sobre todo queremos seguridad para los docentes, y que las investigaciones que se están dando que lleguen hasta el final. Sí, o sea, que haya justicia, que se investigue. Sí, por supuesto, es lo que queremos. Pero, digamos, también hay un miramiento hacia los docentes particular cuando sabemos que en las escuelas nosotros cuidamos a los niños y a las niñas, ¿no? Aparte, nosotros estamos en la sala y sabemos lo que pasa en la sala. Hay muchas cosas que las familias pasan y que se ocultan, y esta vez queremos que llegue la verdad hasta el final. Bien, y sobre el patio del Jardín 58, ustedes estuvieron mucho tiempo sin salir ni siquiera al recreo, me imagino los niños y las niñas ahí sin poder salir al recreo, sin poder... Nosotros estuvimos más de un mes sin salir a los patios, y después llegó Seguridad de Higiene y autorizó donde se nos llevaron el tobogán, nos sacaron unos tambores que teníamos, pero no tenemos ningún juego nuevo más. O sea, nosotros salimos al patio con tres baldes, dos palitas y nada más. Bueno, felicitaciones por la lucha en el jardín, entonces, chicas. Gracias. Bueno, estamos con Silvina del Jardín 33, que vino con todo su jardín acá presente, una compañera de sala, y contanos por qué están presentes acá y qué están reclamando. Bueno, primero estamos apoyando a todos los jardines al nivel, que nos parece súper importante por todo lo que está pasando, porque debemos cuidarnos nosotras y cuidar a todas nuestras compañeras y a nuestros compañeros, ¿sí? Bueno, contar del patio, siempre el patio tiene alguna falla, los juegos, son juegos muy viejos, entonces, bueno, estamos pidiendo... Ustedes han reclamado y no les han dado respuesta. Ya los directivos han reclamado, han hecho notas, también por la cisterna, tenemos la cisterna que se inunda, ¿sí? A veces hay que suspender las clases, ¿sí? Por la dupla pedagógica, sí, sé que están saliendo también los cargos, pero también es importante... Se necesitan más. Se necesitan más, sí, también para los profes de áreas especiales, que en este momento son los que más están pasando estos momentos bastante tristes. Claro. Entonces, siempre una dupla pedagógica para educación física y para música. Bien, bueno. Eso serían nuestros reclamos y, bueno, y apoyar a las compañeras. O sea, que feliz día, hoy un día de lucha y completo el jardín de acá presente. Sí, sí, sí. La semana pasada estuvimos nosotros de festejos también y, bueno, haciendo todo lo posible para que el nivel no decaiga, porque sabemos que todo esto hay compañeras que se ponen mal, están tristes, pero, bueno, ahí estamos para alentar y... Para fortalecernos entre todas. Y vamos con el nivel inicial. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Silvina. Bueno, estamos con la delegada del Jardín 27, que también vino completo acá con todas sus compañeras y compañeros. ¿Y cómo seguimos esta lucha? Hoy es una lucha masiva, pero ¿qué continuidad tiene? ¿Cómo ves vos? Yo creo que, bueno, esta lucha se sigue primero organizándonos como jardín, estándonos como un equipo de trabajo sólido y seguir primero mirando a la comunidad, viendo las necesidades, incluyendo fundamentalmente a las familias, contarles que estamos trabajando para sus hijos y para sus hijas. Y después, bueno, fortaleciéndonos como equipo de trabajo, como lo hacemos siempre, desde las capacitaciones y también en la lucha. No dejar avasallar nuestros derechos, primero el derecho de las infancias y después a nosotros como trabajadores. Entendemos que estamos en una provincia rica, en una provincia que tiene dinero y es necesario la escuela pública para tener igualdad de derechos. Así que vamos por los cargos, vamos por los patios, vamos por todo. Sí, vamos por más duplas pedagógicas, por duplas pedagógicas con los especiales, por equipos interdisciplinarios, porque estamos con muchas infancias incluidas y también por más presupuesto. Es necesario más presupuesto para los refrigerios, para la limpieza, más compañeros auxiliares para los patios. Y es lo que se merece a los refrigerios. ¿Se nota la crisis económica y el hambre de los chicos y las chicas en el jardín? ¿Se nota que comen más? Sí, se nota el hambre, se nota que vienen con por ahí ropa que no está acorde a la época que estamos viviendo invernal. Bueno, y muchos reclamos de las familias también, muchas ganas de acompañar, pero bueno, a veces el dinero no llega y no es mala voluntad, es que realmente las familias no pueden. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos con Vanessa del Jardín 66. ¿Cómo andás, Vanessa? Bien, muy bien. ¿Dónde queda el Jardín 66? El Jardín 66 queda en Cuenca 16. O sea que es uno de los últimos que se ha creado. Exactamente. ¿Y están acá todas? ¿Y qué están reclamando? ¿Y están viados que están escribiendo ahí los reclamos? Sí, estamos reclamando patios en condiciones. Nuestro patio realmente es decadente. Los niños, las infancias suelen lastimarse por las condiciones en las que está. Tenemos muchos cascotes, muchas piedras. Entonces, y los juegos no son aptos tampoco, tanto en el invierno como en el verano. En el verano los juegos con el tema del sol porque no tenemos sombra. Están muy calientes, los nenes se queman. Reclamamos también las duplas pedagógicas en todas las áreas. Yo soy profe del nivel especial, digamos, soy profe de educación física y estamos reclamando también para el área de educación física una dupla pedagógica porque... Que sea dupla, ¿no? No hay que vaya a controlar, claro. Exactamente. Que sea dupla y que sea un compañero o compañera más trabajando a la par. Bien. Para garantizar también una buena calidad de educación a la... Y vos recién me contabas que varias de ustedes tienen doble turno. Todas, sí. Yo soy una de las que tengo doble turno. Vos sos una de las que tengo doble turno. Es difícil. Trabajo en nivel inicial y también en media. Claro, el doble turno es durísimo para sostener. Para todos, totalmente. Las chicas también requieren poder trabajar medio turno, ¿sí? Por la labor que se lleva. Para poder dar una educación de calidad. Bien. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Bueno, Vale del Jardín 78. ¿Dónde está el Jardín 78? Para que le cuentes. El Jardín 78 está ubicado en el barrio Z1. El Z1. También es uno de los últimos que se ha creado. Dos años recién cumplió. Ah, es nuevito. En abril, me parece. Bueno, Vale. ¿Y qué? Están contentas, ¿no? Porque vinieron varias compañeras del Jardín acá que están reclamando. Estamos en los dos turnos. También las profes y el profe de áreas especiales también están acá. Así que, por suerte, sí, estamos bastante unidos. Y en este festejo de lucha que estamos haciendo, ¿qué están reclamando ustedes? Y nosotras estamos pidiendo la ampliación del jardín porque cuando crearon el jardín, hicieron un jardín nuevo, un edificio nuevo con tres salas nada más. Un jardín nuevo con tres salas. Con tres salas y dos salas que quedaron anexadas a la escuela primaria. Así que estamos pidiendo que nos hagan las dos salas que faltan. ¿Y dónde funcionan las compañeras que no tienen espacio en el jardín? Tienen que ir a las salas anexadas a la escuela primaria. ¡Qué bárbaro! A las 3.65. O sea, que urgente. Cuando construyan jardines, que los construyan bien, ¿no? Que se hagan con las salas completas. Claro, claro. Además, es un barrio nuevo que tiene mucha demanda por parte de la población. Entonces, necesitamos. ¿Y cómo continuamos, Vale? ¿Cómo crees que continuamos esta lucha? Digamos, hoy venimos de varias jornadas de lucha a nivel inicial. ¿Y qué perspectiva ves vos, como delegada, también? Y yo creo que es muy importante que nos unamos, que reclamemos, que no nos quedemos calladas. Y si tenemos todas para el mismo lado, calculo que vamos a estar. También quería acompañar la lucha de los profes especiales para la dupla pedagógica. Y en nuestro jardín también pedir dupla pedagógica porque tenemos cargos de maestras de sala y preceptoras, pero no de dupla. Eso no es dupla. No, y la preceptora no es dupla. También revalorizar el rol de la preceptora. Muy bien. Y que cada docente, si elige el cargo de preceptora o de maestra de sala, que se respete. Porque es una decisión personal y no podemos obligar a las compañeras a que cumplan una función o un rol que no les corresponde. Por la que no se les paga, ¿no? También. Claro, y también tienen un sueldo más bajo. Exactamente. Que las maestras de sala. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Gracias a vos. Estoy con la verdad. Bueno, estamos con Gabriela de la 190, otra de las escuelas primarias que participó hoy. ¿Querés contarnos por qué están acá? ¿Qué están reclamando? Bueno, principalmente estamos acá porque si bien somos de nivel primario, todos somos docentes. Tanto de jardín de infantes o también de secundaria. Hoy por hoy las infancias y las adolescencias están atravesadas por un contexto de violencia. Y creemos que es importante acompañar a las compañeras de nivel inicial, que son los primeros pasos que dan los niños y niñas en el sistema educativo. También estamos reclamando por las condiciones laborales. En el nivel primario no tenemos acompañamiento ni de dupla pedagógica, ni de preceptores, nada. Entonces, se hace difícil hoy por hoy el trabajo en las aulas. Todo recae en la cara visible, que somos los docentes y las docentes. Y creemos que estas cosas tienen que cambiar. Y también, además de la situación del nivel primario en general, la 190 tiene un problema, digamos, de infraestructura que lo viene arrastrando, ¿no? De la calefacción. Sí, sí. Este año tuvimos un par de semanas sin clases, hasta que conseguimos que alguien de provincia se haga cargo de las posibles consecuencias en un edificio que tiene muchos años, que está ubicado en el oeste de Neuquén. Y además te cuento que este mes de junio es el mes del aniversario de Mónica Jara. Se cumple el 29, dos años de la explosión de Aguada San Rocco. Sí, sí. En la jornada anterior compartió un momento en la jornada su mamá. La verdad que cosas que se podrían haber evitado. Si los que tienen que hacer sus responsables, tienen que ir a la justicia también, porque no puede quedar así. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Jardín 28 para toda la televisión. ¡Vamos! ¡Vamos! A la una, a las dos, a las tres. A la ruta de las mentiras, ha morido, no meció. A la ruta de las mentiras, ha morido, no meció. Ya lo ve, ya lo ve, ha morido, ya se fue. Ya lo ve, ya lo ve, y sin fuego me quedé. A la ruta de las mentiras, ha morido, no meció. A la ruta de las mentiras, ha morido, no meció. Ya lo ve, ya lo ve, si ha morido, ya se fue. Ya lo ve, ya lo ve, y sin fuego me quedé. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es el apoyo de nuestras compañeras. Y tenemos también... Problemitas. Estamos con todo el Jardín Alita y con Belén, que nos va a contar. Vinieron a reclamar hoy, entregaron una nota, tienen varias cuestiones para plantear. Bueno, nosotras hoy específicamente vinimos con el reclamo de la creación del cargo de preceptora para el turno mañana. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo hace más de ocho años, es un cargo que... ¿Ocho años? Más de ocho años, muchos más. Te digo ocho, que yo estoy en este jardín hace aproximadamente ocho años y ya lo estábamos pidiendo. Lo necesitamos de manera urgente, nuestro turno mañana, tenemos para tres salas una sola preceptora y en el turno tarde las chicas cuentan con dos cargos de preceptora. Entonces estamos como en desfasaje porque, digo, el plantel docente a la tarde está un poco más completo y a la mañana solo contamos con una preceptora. Este año tenemos muchos casos de inclusión en todas las salas. Entonces se nos está haciendo muy difícil la tarea pedagógica sobre todo. Es el sentido de la escuela y del jardín, enseñar contenidos. Exactamente. Y no estamos pudiendo hacerlo. No porque no queramos, sino porque no nos vemos con esa posibilidad. Dentro de todo estamos haciendo más un trabajo asistencial que pedagógico y creo que nos corrimos totalmente de nuestra tarea. Entonces por eso estamos exigiendo que al menos se nos cree ese cargo de preceptora y obviamente pedir las duplas pedagógicas para las seis salas. Somos un jardín de segunda, tenemos solo seis salas, tres a la mañana, tres a la tarde. Salas de tres, cuatro y cinco o de multi según se dé, digamos, según el año. A veces tenemos de cinco, a veces tenemos multi. Pero bueno, somos una comunidad amplia, tenemos varios niños por sala. Y bueno, con la particularidad que te contaba, que este año tenemos muchos casos de niños incluidos. Y no contamos, digamos, con maestras de apoyo a la inclusión, que sería lo ideal para nuestra tarea. Contamos solamente en dos salas, con acompañantes terapéuticas. Bueno, no son, digamos, su tarea no es pedagógica, sino más asistencial, contenedora. Entonces como docentes nos vemos desbordadas. Belén, y hoy nos contaban que habían compartido esto con la comunidad educativa, que apoya y que también reclama. Exactamente, sí. De hecho, vinieron familias a apoyarnos. Qué bueno, qué bueno. A la entrega de la nota. Ayer pudimos hacer la iniciación, digamos, en el marco de nuestro día, ¿no? Del Día de los Jardines y las maestras jardineras y de los maestros jardineros. Pudimos hacer con la comunidad una iniciación. Les contamos de qué se trataba esta jornada de lucha. Y les planteamos qué sería como la ocasión ideal para traer nuestro pedido. Habíamos hecho una nota en conjunto con ellos. Así que, bueno, ayer la firmaron los dos turnos, a las familias de los dos turnos. Y hoy la trajimos. Nos la recibieron. Nuestra nota va dirigida a la dirección de privada, porque somos un jardín público de gestión privada. Entonces nuestros cargos por ahí, digamos, no se mueven como se mueven los delitos. Hay que pelearlos igual, hay que pelearlos más. Y hay que pelearlos igual, porque somos un jardín público y nosotras somos trabajadoras de la educación, que dependemos del consejo. Así es, compañero. Nuestro sueldo lo paga el consejo. Entonces creo que es el lugar donde hay que pedirlo, solicitarlo. Por más de que hace ocho años estamos remando, creo que este año nos pusimos firmes. La comunidad entendió, acompañó. Hoy unificaron con todos los jardines que están acá. Exactamente. Bueno, muy bueno. Feliz día y feliz día de lucha hoy también acá. Muchas gracias. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola, muy buenas días. Estamos en una gran jornada de lucha y expresando también una situación de conflicto en el nivel inicial, ¿no es cierto? Se está expresando en los grupos, se están conversando esto. ¿Vos qué pensás de toda esta situación? Bueno, en primer lugar, sí, saludar esta gran convocatoria que se organiza desde Aten Capital, pero que se viene generando desde las bases, desde muy abajo, en los patios, en cada momento, donde pueden interactuar la docencia del nivel inicial, ¿no? En mi caso, yo ya estoy jubilada, pero por supuesto que no dejo de estar, ser parte del nivel, por toda la experiencia que uno, digamos, tiene y recorriendo con las compañeras que están en actividad también. Toda esta convocatoria tiene que ver, como vos decías, con una gran conflictividad, con una angustia también inquietante, que no se queda a puertas adentro, sino que sale a la lucha, pero que tiene que ver con un ataque brutal al nivel. Porque fíjense ustedes que en el nivel inicial, las maestras y los profes hemos sido los primeros, las primeras que detectamos cuando hay indicios, por pequeños que sea, de malos tratos a los nenes y a las nenas, de abuso sexual y, trágicamente, hasta de violaciones, que en la gran mayoría de los casos son en el ambiente intrafamiliar, en el ambiente cercano. Además, alentado por la enseñanza de la ESI, está muy bien que eso salga y que salga en la escuela, ¿no? Absolutamente. Desde hace muchos años, inclusive antes de la ESI, se trabajaba con la comunidad, con las mamás, con los papás en la crianza y en la prevención de malos tratos, siempre acompañadas por el 102. Pues el 102 es un dispositivo que en Neuquén ha tenido una inserción enorme, no solamente en el ámbito de la salud, sino sobre todo en la educación, también en el trabajo social, pero sobre todo en la educación. Y acompañados por el equipo del 102 y luego por la 2302, en la docencia hay mucha formación sobre esto. Entonces, siendo los primeros que detectamos y siendo los primeros atacados a nivel de lo colectivo, es grave, y lo que notamos es la política del gobierno de la provincia de Nauquén, del MPN, la política de ataque, la política punitiva, la política de abandono, hacia la educación en general, en este momento lo particularizamos en el nivel inicial. En lugar de la respuesta a sumario, digamos, sanciones, en lugar de la respuesta materiales a los problemas que se expresan en el jardín. Claro, de hecho, hoy fuimos con las compañeras representantes de algunos jardines que están activas a buscar a la directora del nivel, Karina García, y ella, claro, no está. Está supuestamente con alguna autoridad trabajando sobre esto. Pero hoy acá hay más de 35 jardines de la ciudad de Nauquén, no de la provincia. Y eso es casi todo. Exactamente. Es casi todo. Entonces, si no están acá... ¿Con quién está trabajando el protocolo, digo yo, no? ¿Con quién lo están trabajando? O sea, todo lo que no es democrático y viene de arriba a abajo, no solo no da respuesta, sino que además deriva, con intencionalidad, en estas políticas punitivas, represoras, que no solamente vienen del gobierno, sino que vienen acompañadas y solamente pueden ser desarrolladas con la colaboración de la Comisión Directiva Provincial, el Espacio TEP, que favorece justamente toda esta represión y en lugar de prevenir y trabajar con los equipos interdisciplinarios, con toda la docencia, como hacíamos hace 20 años atrás, lo que se hace es, bueno, sobre el hecho consumado de, ojo, el hecho consumado de qué se trata, de la denuncia de un presunto abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Pero no puede haber una ola de abusos masivos en los jardines de la ciudad de Nauquén. Ale, y esta rebelión a la que estamos asistiendo, que vos decías que nosotros lo tomamos como Aten Capital, pero surgió de las bases, es un nivel que ha pasado por una reforma educativa. Ahora estamos viendo las consecuencias de este cambio de paradigma de la maestra que enseña contenidos a la maestra cuidadora. Ahora se está viendo con esta conflictividad, ¿no es cierto? Y si se quiere verlo en esa línea, me parece interesante, porque perversamente tocan el tema del cuidado cuando es algo inherente al nivel. ¿Quién educa sin cuidar, no? Entonces lo tocan perversamente y después inmediatamente saltan a decir que no los estamos cuidando bien. De hecho, ahora, alguien que no es asesora del nivel, pero que es parte del nivel inicial, una referente nos dice, de la dirección del nivel inicial, nos dice, hay que empezar también a construir pedagógicamente la docencia. Entonces, ¿qué están haciendo hoy? Hay una desvalorización que es intencional, que se quiere manifestar que en el nivel inicial no pasa nada. Y yo lo que quiero decir es que con más de 30 años de experiencia, en el nivel inicial es donde pasa todo, donde se educa, donde se enseña, donde se cuida, donde se trabaja con la comunidad, donde se enseñan las mamás, donde se aprenden las mamás. Entonces, creemos que es justamente un ataque feroz a la docencia en general. Bien, muchas gracias Ale por tu aporte. No, por favor.